señores estamos de vuelta aquí en los sobrosos hoy es viernes viernes de hacer como una pequeña meditación de todo lo que aconteció en la semana y recogernos para muchos tirarse a la calle después de un saludo a mi amigo Néstor Flo que está aquí a mi izquierda pero ciertamente tenemos este segmento si a la derecha gracias este segmento que de hecho es muy interesante para todos nosotros y ciertamente no podemos dejar al que todo lo permite todo lo puede que no se mueve como dice mi amigo Alex Día ni la hoja de un árbol sin su poder presentamos a nuestro amigo Renier Gil con nuestro momento cristiano hoy aquí en los sobrosos buenas tardes Renier como estás buenas tardes bella buenas tardes aquí por nueva vez buenas tardes San Francisco vamos a tratar un tema un poco un poco no un tema religioso ahí están las redes sí están los números para que si hay algo que yo diga usted entiende que no es así lo puede puede investigar en la biblia puede investigar y mandar su punto de vista pero basado en algo vamos a hablar del tema de la santidad vamos a presentar a un santo San Vicente de paul pero antes de hablar de ese santo yo primero voy a encaminar un poquito primero sabían ustedes que es epístola epístola no 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 tengo ni idea desde que ustedes oigan esa palabra del caballero que dice la sangre de Cristo es un hombre religioso Néstor desde que ustedes oigan la palabra epístola están hablando de carta que va dirigida a alguien y Pedro entonces escribió epístola es decir dirigió algún mensaje a alguien como lo hizo el mismo Pablo es decir que fue carta aunque fue a un pueblo específico específico pero en realidad fue en general porque la biblia la tenemos hoy y podemos leer el gran tema de esta epístola de Pedro es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento a que a que quiero hacer referencia con esto al tema de los santos pueden leer ustedes en el primer libro la primera epístola de Pedro capítulo 1 del 15 al 16 que dice si no como aquel que os llamó es santo sean también ustedes santos en toda su manera de vivir sean santos porque escrito está sean santos porque yo soy santo es decir que Jesús eso es primera de Pedro capítulo 1 15 16 para una persona ser declarada santa por la iglesia católica primero se da un proceso de investigación siglos atrás ya llamaban santos con otro proceso pero ahora para llamar la iglesia católica una persona santa hay un ciclo de investigación primero que es decir que no tú no eres tú eres santo de hoy para mañana no investigación exhaustiva de la vida de la persona que es investigada eran tres casos tres pasos anteriormente ahora el papa francisco le agregó uno más el primer paso es la vía de las virtudes el número dos es la vía del martirio número tres la vía de las causas excepcionales la número cuatro la vía del ofrecimiento de la vida lo voy a llenar un poquito más el número uno sería la vía de las virtudes ser siervo de dios número dos la vía del siervo de dios número dos la vía del martirio venerable número tres cuando dice la vía de las causas excepcionales es beato o bienaventurado y ya la número cuatro la vía del ofrecimiento de la vida que es ya cuando se declara cuando lo llaman santo y quiero hacer un quiero hablar un poquito sobre esta palabra esta palabra esta palabra más bien perdón venerar que entienden ustedes por venerar qué es eso venerar eso es como cuidar proteger y hacer reverencia o algo así qué más bueno para mí es eso a quién creen ustedes que se venera que la iglesia católica venera a dios a dios a cristo no dios tiene que ser adorado no venerado ah pues corrigenos ahí entonces porque estamos cerrados esa es la intención de esto venerar señores lo podemos buscar en el diccionario venerar no es un invento es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona por su virtud dignidad méritos o santidad repito venerar es sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa o a una persona pero por qué es por su virtud por su dignidad por sus méritos o por su santidad es decir que dios y jesús más que ser venerado porque hay personas que lo veneran porque no todos somos creyentes hay personas que dicen bueno si jesucristo fue un personaje que cambió la historia en un antes y un después prácticamente lo están venerando pero dios debe ser adorado venerar bien a la virgen maría si puede ser venerada no adorada venerada ahora si voy a hablar entonces de san vicente de paul fue un sacerdote francés san vicente de paul es una de las figuras más representativas del catolicismo oiga meto una de las figuras más representativas del catolicismo de francia creador de la conferencia de la caridad creador de la congregación de la misión por ejemplo yo a mi parroquia a mi parroquia a la que yo asisto los que dirigen allí son padres paules como así padres paules específicamente de la congregación de la misión que fue que fue creada precisamente por san vicente de paul los padres paules vienen de prácticamente de esa de esa déjame ver cuál será la palabra de esa congregación sí esa es la palabra de esa congregación que san vicente de paul creó es como una congregación por descendencia es una algo así lo que pasa crea crea una es como un grupo crea un grupo para trabajar y ese grupo tiene un nombre por ejemplo existen los padres que son dioses sanos por ejemplo ustedes no sé si han visto alguna capilla que en esa capilla no tiene habitación no tiene casa cerca ni nada es decir que el sacerdote solamente va allí a hacer los oficios religiosos pero los padres paules viven ahí mismo en la parroquia donde ofrecen por ejemplo está la diócesis de san francisco verdad que es una la diócesis de san francisco incluye toda la parroquia ya sea paules diosesana toda la parroquia ya entonces la parroquia que son paules son las que convive el padre convive allí el padre está ahí mismo vive en ese mismo local o sea son paules no sé las que no viven ahí son dioses sanos y pueden también tener también otro nombre por diferente depende de la congregación muy interesante él también creó la congregación mini lazaritas y vicentinos y también junto a luisa de marilla fundó las hijas de la caridad han visto de esas monjas yo he escuchado sobre eso es decir que el hombre san vicente de paul san vicente de paul creó varias congregaciones que están funcionando a nivel mundial a nivel mundial entonces para una persona ser declarada santa por la iglesia católica no es que tú le caíste bien y ya mañana va a ser declarado santo no es todo un proceso primero tú tienes que ser beato luego de beato entonces siguen las investigaciones y ya tú vas a ser declarado santo otra cosa importantísima y es que se le pueden atribuir algunos milagros pero no ningún santo puede hacer milagro los milagros solamente vienen de Dios ahora que Dios utilice a una persona como puente si es posible es como puente que lo utiliza para hacer un milagro para hacer una obra pero no se le puede atribuir un milagro a ningún santo o yo personalmente Renier no le atribuyo un milagro a ningún santo es Dios que utiliza ese hombre o esa mujer para hacer algún milagro algún favor a alguna persona por lo que este este momento de cuando ustedes oigan que alguien llama santo es por eso es porque ha cumplido un proceso y algo muy importante y lo dejo a como algo personal lo desvincula a ustedes a Bella a Génesis y a Néstor yo personalmente soy de la idea que mucho cuidado a nosotros los católicos con el asunto de adorar a los santos es que eso es idolatría mucho cuidado con esto ese puede ser un tema para tratarlo en otro momento y se puede invitar a otra persona que también hable con eso que traiga algún pasaje bíblico o la biblia para que tratemos ese tema pero a lo que me refiero es que un santo en realidad la iglesia presenta a los santos a esas personas que han entregado su vida al favor de la humanidad la iglesia presenta a este santo como a modo de imitarlo cuando tú ves la imagen de un santo que no está nada mal ver la imagen de un santo tú piensa óyeme San Vicente de Paul fue una persona creó todas esas congregaciones además de eso trabajó él decía que sus maestros eran los pobres él trabajó para con los pobres igual que Teresa de Calcuta que se entregó para con los pobres ahora bien la iglesia llama santos a ellos pero ya de ahí de adorarlo no, no, no cuidado con eso cuidado con eso porque la iglesia en realidad presenta a los santos para que usted se identifique y diga la santidad yo puedo alcanzarla estamos llamados a ser santos estamos llamados a ser santos claro que no es un proceso fácil no es fácil porque es muy fácil pecar eso sí que es fácil pecar eso es facilísimo hasta sin moverte de esa silla tú pecas es facilísimo pecar pero ya de ahí a ser santo es un proceso pero se puede porque estamos llamados a ser santos como Jesús como Dios es santo estamos llamados porque sí además Cristo al evangelizar ¿a quién le dio Cristo la llave del cielo? según los católicos a Pedro a Pedro ¿verdad que sí? entonces a un hombre se la dio en el cielo hay mucha esencia divina hay ángeles hay arcángeles hay serafines hay querubines ¿y cómo es esto? que Dios Cristo se la da más bien Cristo se la da a un hombre a Pedro a un hombre que en un momento determinado hay que entenderlo en un momento determinado Jesús le dijo a Pedro apártate de mí Satanás ahora bien cuidado con esto hay que entender el contexto que esto es lo que yo hablo con muchísimas personas hay que entender el contexto hay que ver qué dice antes de ese pasaje bíblico y qué dice después que Jesús le dijera sí a Pedro sin embargo después de y después que también que Pedro le negara aunque la Biblia dice tres veces recuerden lo que dijimos lo que dijimos que cuando la Biblia cuando la Biblia dice el número tres es porque está dando una confirmación quiere decir que Pedro sí lo negó sin embargo Dios le dice o Cristo más bien le dice a Pedro sobre ti edificaré mi iglesia lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desate quedará desatado gracias Renier sobre Pedro vamos después más amplio sobre eso aclarar a las personas que este es un momento cristiano católico lo que Renier trae los temas que Renier da es un momento cristiano católico usted puede identificarse si es católico si usted no es católico y es protestante y usted tiene su crítica eso es válido que escriba que escriba si se basa en la Biblia que escriba cada persona tiene su criterio si se basa en la Biblia puede dar su opinión sin ningún problema presenta cada viernes y no solamente Renier la iglesia católica piensa mandar una persona también hablando de algunos temas católicos o sea el tema que se hace todos los viernes así como tuvimos ayer a un pastor de la iglesia protestante todos los viernes es sobre la iglesia católica gracias Renier por este dato sobre San Vicente de Paul y los santos estamos aquí para edificar exacto así mismo vamos a una a una pausa un cortecito musical y cuando retornemos venimos con muchas cosas interesantes que tienen los osobrosos y Gracias por ver el video.